Uno le quita al otro, le quita al otro, y total, los demás que se vayan. Aquí está la libreta que somos gente de nosotros mismos, que velamos nosotros. Que sí, compañeros, cuando necesitamos un problema, y así pedimos el apoyo de Antorcha, pero moral, jamás de palos, jamás de armas que vayan, eso es mentira. Nadie ha hecho casas, incluso en la Junta General se dijo que nadie podía tomar ningún predio hasta el día que se resolvieran todos estos problemas internos. Pero mentira, que vayan Antorcha o compañeros de Antorcha a amedrentarlo a él, esa es la gran mentira, eso sí hay compañeros. Ningún compañero está autorizado, ni siquiera nosotros mismos, de ir y venir y decirle, ¿sabes qué? Métete aquí y tú dices que te lo de Antorcha. Eso es mentira, es la gran mentira. Pero siempre ha sido así, así como difamó al famoso dueño, así quiere ser con Antorcha, para que nosotros bajemos la guardia. Lo que nosotros buscamos es precisamente con una actitud honesta, nosotros no vamos a decir, venganse con Antorcha y vamos a empezar a quitar los... No, que la gente se convenza de que es la mejor opción, que estamos actuando, digamos, legalmente, con paz, por decirlo así, y que la gente vea que nuestros cuatros están haciendo las cosas bien. No estaríamos, digamos, cayendo en el mismo juego del Señor si hiciéramos lo mismo. Hacemos nuestros bandidos y nuestras guardias, nosotros somos gente de la misma colonia, nada más. Y no queríamos en ese... En ese juego de quitar los... Entonces estaríamos cayendo en lo mismo. Queremos que la gente vea y se convence de que somos nosotros mismos, que queremos una lucha social, este... Y hacer algo realmente bien, por fin, por tener ya... Ahora nos costa decir la verdad, todo lo que están viviendo ahí, nos sentimos amenazados a la vez por él, porque nos dice que nos va a quitar el lote. Si jalamos por el lado del antorchista, que nos va a quitar el lote. Porque él está al lado del gobierno, que no sé qué. Sí, que Mario Marín lo ampara, y lo que dice a su compadre... ¿Él dice que hay gente de Mario Marín? Sí, que hay familia, que tenemos familia de Mario Marín adentro de los predios. Y le dice la gente, la Juna, por ejemplo, el domingo pasado, le dijo que iba a ir al gobernador, apoyamos. O iba a mandar a un representante. Y la gente sí se cree, ¿no? Porque realmente tiene la pobre al gobernador. Y muchas veces no es cierto, ¿eh? Y hay compañeros, o sea, hay compañeros que de veras tiemblan de miedo. Y, Doña América, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, hay que luchar. Vamos a luchar. Y realmente lo digo, con la antorcha nos sentimos protegidos, nos sentimos amparados. Ahora, nosotros le estamos trayendo pruebas con los recibos. Y las copias que estamos trayendo de las credenciales del lector, se van a comprobar que somos los mismos que están en los recibos, que estamos viviendo, de qué fecha, qué fecha estamos. Y no hay gente más extraña, ¿sí? No tenemos gentes extrañas ahí. Somos los mismos que estamos viviendo ahí. ¿Y esos recibos, la mejor debería ser como 10% ni 2%, todavía hay más recibos para dar? Sí, hay muchos, muchísimos recibos. ¿Muchos recibos? Hay muchas cooperaciones que nos han dado y que no hay recibos. Pero las más de tanta. Sí, porque los anotaba en una libreta. Así es. Ya después, cuando vimos que no nos daban ni con qué comprobar, fue cuando nosotros empezamos a exigir recibos que nos diera para poder comprobar lo que ya habíamos dado. ¿Sí? Pero antes no daba recibos. Nada más apuntaba en libretas. Y luego usted iba y le decía, ¿saben qué? Deme mi recibo de lo que di. No, pues es que está apuntado. Y si usted seguía insistiendo, la libreta se perdió. Así de fácil. Entonces, compruébele que usted le dio algo. No se puede comprobar porque no tenía uno nada con qué comprobar. Sí. Nosotros ahora sí estamos temerosos. Sí, temerosos de este tipo. Ahora sí que nos amenaza, nos amedrenta. Es una rata de veras realmente. Sí, sí, lo propongo. Porque roba y todavía roba a ojos vistos. Y hay gente que aún así lo apoya. No entendemos por qué tiene tanto temor. Por el temor de estar ahí, por el temor de que quiten sus predios. Hay familias muy humildes. Y por el temor decimos, miren, vamos a luchar. Vamos a unirnos. Vamos a ser una fuerza realmente. Que realmente estemos a pie de cañón. Que vamos a defender nuestros predios.